Educafin ofrece la oportunidad por medio de sus convocatorias de realizar viajes al extranjero. Elisa viajó a Japón y hoy conoceremos su historia. Iniciaremos hablando sobre tu historia de vida, de dónde eres, qué estudias actualmente y qué carrera decidiste cursar. Bueno, yo soy originaria de aquí de Irapuato, Guanajuato y actualmente curso la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de Guanajuato, en la División de Ciencias Exactas y Naturales. Siempre la familia juega un papel muy importante. Háblame sobre la tuya. Aseguro y agradezco, han formado lo que soy. No ha sido sencillo, pero cada persona que la integra ha formado una parte muy fuerte de mi carácter. Y todas las tablas siento que me las han dado ellos y nadie más. ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta muchísimo estudiar, me gusta mucho investigar, cocinar. Son como, yo creo que las cuatro cosas que más disfruto. ¿Cómo fue tu encuentro con Educafin y la posibilidad de que pudieras viajar a otro país? Yo no sabía que existía hasta esta convocatoria. Ahorita veo y hacen un montón de cosas y he procurado estar más en contacto. Metí esta convocatoria también de premio estatal a la juventud, estuve ahí participando. Porque sí tiene un montón de proyectos bien padres. O sea, yo de verdad no tenía idea de que todo este organismo existía. Se me metió la idea de que quería ir a estudiar algo algún día a Japón. Bueno, visitamos Osaka, Tokio, Narita, que es donde está el aeropuerto, Kioto, Hiroshima. El shock que involucra el conocer una cultura tan distinta, el irte a tantos kilómetros de tu casa y conocer gente en un viaje aparte tan, que te transforma tanto. Es algo bien bonito. Hasta la fecha conservo amistades muy fuertes con ellos. Las cosas se logran sin miedo, sin miedo y creyendo en ti. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. Gracias.